El acopio se lo llevan los inspectores porque no tenemos un permiso para poder ayudar a los demás, nomás por eso, el encargado, director, no sé qué sea, de los inspectores. No, no lo firmes. Amigos de todas las redes sociales, compartan. Yo sé que este video llega a muchos lados, muchos estados, pues así está. Ahora los artesanos, que fuimos un orgullo. El orgullo de Tonalada, los artesanos somos la vergüenza. La vergüenza de Tonalada. Aquí está la multa. Aquí está la multa que nos hicieron por no tener permiso, por poder ayudar a nuestros amigos. Aquí se llevan las cosas. Aquí se llevan las cosas. Pues ahí van los inspectores con las cosas, con las artesanías de los trueques. O las quitaron. Mi tabla también se la llevan. Se llevaron la mercancía de los cambios, los inspectores, porque no teníamos permiso. Joder. Aquí. ¡Gracias!